Pues el skatepark está bastante bien, la zona de street que es esa, está bastante bien formada. Tiene unas barandillas que es lo que se necesitan muchos skateparks, que no tenemos casi ninguno. Tenemos ahí la mega ramp, que es la primera que tenemos en la Comunidad de Madrid y en los alrededores. Y la verdad es que estamos orgullosos de este proyecto, gente que es más mayor que yo llevan luchando por este proyecto durante 20 años y la verdad es que es bastante un logro por conseguirlo, ¿sabes? Vengo a Alcorcón y bueno, de momento este skatepark a mí es uno de los mejores de la Comunidad de Madrid. Por lo que he dicho, que tenemos la mega ramp, los que somos de rampas y de bowls y trabajadoras, este skatepark es uno de los mejores que pueda haber y está bastante bien ubicado. La instalación que ha hecho el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la verdad es que ha sido muy buena, hay mucho espacio aquí para los jóvenes y yo soy de Parla, ¿sabes? Vengo de Parla y está muy bien esto, así que vendré a repetir más veces. Lo que más destaca es el bowl, por decirlo así, porque la parte de street y de calle hay muchos scooters y está muy llena, pero lo mejor es el bowl. Gracias. 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 Gracias.